Capacitó IMSS y CDH a personal de guarderías en Chihuahua, recibió CONADE durante 2016 58 denuncias de personas con VIH, rescatan a 3.000 personas del mar cuando intentaban llegar a Italia desde África. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y la Delegación Estatal del Instituto Mexicano de Seguro Social llevaron a cabo de manera conjunta la capacitación, promoción y divulgación de información sobre los derechos humanos, así como el intercambio de materiales educativos de apoyo. Este viernes 19 de mayo, las instalaciones de la CDH fueron sede de la primera capacitación a personal del sistema de guarderías del IMSS del manejo de la página Juega, Diviértete y Aprende con Deni, mediante la cual se expone de una manera amena los principios fundamentales de los derechos humanos dirigido a niños menores de 4 años. En el Centro de Reinserción Social Nº 5, ubicado en el municipio de Nuevo Casas Grande, Chihuahua, inició el taller Creemos en Ti, el cual tiene el propósito de desarrollar habilidades en los internos que están próximos a obtener su libertad al cumplir su sentencia. Este taller es impartido por personal del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Tendrá una duración de 20 sesiones semanales en las que analizarán temas como resolución de conflictos y desarrollo humano, lo que les facilitará el proceso de reinserción a la sociedad. En Tlaxcala, dentro del marco del día contra la homofobia que se conmemora el 17 de mayo, una pareja de hombres contrajo matrimonio este jueves en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el que se registra el cuarto matrimonio igualitario en la historia de la entidad. Al igual que en los tres casos anteriores, la pareja solicitó la unión matrimonial ante la Coordinación Estatal del Registro Civil, pero esta fue negada. Ante tal situación, los jóvenes pidieron la asesoría y el acompañamiento de la Comisión para tramitar ante la Justicia Federal un amparo que ordenara llevar a cabo el matrimonio. Alrededor de 58 personas con VIH denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras que fueron víctimas de violaciones a sus derechos durante el 2016. Esto lo revela un informe divulgado por este ente estatal. El documento establece que al menos 27 personas con VIH denunciaron que se les violentó el derecho a la salud, mientras que otras 11 el derecho al trabajo y 10 el derecho a la integridad personal. El informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, presentado este jueves, resaltó que si Costa Rica quiere superar las deficientes condiciones que se encuentran en los lugares de detención, debe apostar por conseguir, presupuestar y ejecutar recursos necesarios que permitan la construcción o arreglo de infraestructura mínima básica y con ello superar las condiciones en las que permanecen no solo las personas privadas de libertad, sino la afectación en las condiciones laborales del personal encargado. Así se desprende de las inspecciones realizadas por el Mecanismo durante el 2016 en siete centros de detención del sistema penitenciario, en 24 delegaciones cantonales y distritales de la Fuerza Pública, en 11 delegaciones, subdelegaciones y oficinas regionales del Organismo de Investigación Judicial, entre otros. Casi 3.000 migrantes que intentaban cruzar el Mediterráneo desde África del Norte rumbo a Italia fueron rescatados en un solo día, informó este viernes la Organización Internacional para Migraciones. La agencia indicó que varias embarcaciones trabajaron en una decena de operativos de rescate llevados a cabo el jueves en alta mar. La mayoría de los náufragos fueron trasladados a Italia y más de 500 retornados a Libia. Hasta la fecha se han reportado más de 1.300 muertes de personas que hacen la travesía por el Mediterráneo. El gobierno de Rusia denunció la manipulación por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la situación en Siria, incluyendo las acusaciones sin pruebas contra el gobierno de ese país, por supuesto empleo de armas químicas. Moscú denuncia que la crítica de Washington se da a conocer después del ataque del 7 de abril pasado, lanzado por el Pentágono contra la base aérea de Shairat, en la provincia de Siria de Homs, en completa violación del derecho internacional y la soberanía siria. La vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova, indicó que Estados Unidos generalmente se remite a fuentes de grupos de defensa de derechos civiles y de su inteligencia, cuyos datos resultan difíciles de comprobar. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.